Hola y bienvenidos quiero presentar otra vez Payday de Haze y hemos vuelto a jugar porque nos han puesto un DLC gratis cosa que no está nada mal oye a base de esto que ponen DLCs a precios desorbitados pues uno gratis está muy bien es un DLC basado en Death 4 Dead es el hospital No Mercy y bueno como veis nos han dado trajes también infiltrados que son claramente los de Death 4 Dead y vamos a intentar pasarnos esta misión que consiste en conseguir el virus supongo que para un comprador que quiere hacerlo para chetarnos cosas el caso es que para mí para los que lo vean en mi canal va a ser la segunda vez que has explicado lo mismo porque el primer intento sí que lo voy a poner porque el primer intento sí que se me grabó bien el segundo se me grabó con cortes de mierda y ahora pondré la pistola BS9 con el silenciador que es lo que no hicimos la otra vez básicamente había que reventar unas cámaras y el freaky llevaba la pistola más tocha que encontró sin silenciador ni pollas entonces es que esa pistola la uso siempre para matar a los estos es que es lo único que tengo de asalto gordo o sea nada porque como se me dio el apoyo y no sé cómo se suben las clases aquí realmente eh no sé nada como estoy ya preparo así es que las clases se suben random y tengo todo el apoyo al máximo pero además nada pues vamos a ver si nos lo pudiéramos pasar de una vez creo que hicimos dos intentos más o sea yo voy a subir un intento antes de este este sería el segundo intento en realidad hicimos otros dos en el que ya descubrimos cómo había que que había que hacer que era reventar las cámaras porque no estábamos prestando atención a lo que nos decía él como se llame este que nos da las misiones y había que reventar las estas y el freaky lo hacía con una pistola sin silenciador ni pollas ni postulados así a la bronco así vámonos a ver hay una aquí dentro que no que yo vea aquí hay dos en esta esquina dos tres cuatro 4 5 4 5 4 estará aquí a la vuelta efectivamente cambia el sitio al lado y te cargas la de ahí adelante y yo desde aquí puedo ver de hecho yo puedo ver esas de la esquina también pero cuál falta que no veo esta está aquí que si te cargas tú esas dos de allí a esta que te tienes aquí una dos tres pero yo voy a por estas dos vale esta de aquí es la que no veía vale tengo yo estas tres vale me encargo yo de las que tú no puedes ver directamente salir al salir de ahí vale así que cuando tú quieras me la he cargado yo la última cabrón es lento qué es no tenía que no te van a dar la alarma eh esto supuestamente no tenía que pasar oye F quien conña ha dado la alarma buena producto habría que haber tenido la gente que se quedara no 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 creo a lo mejor algún tío ha dado la alarma joder pues entonces me has chungo todavía No sé, porque lo hemos hecho supuestamente bien. Bueno, yo voy a sacar la escopeta, como siempre. Si tuviese armas de asalto, de verdad. Y no de apoyo. Es que claro, el asalto tocho tiene una super mala metalleta de estas gordas. No, ya vienen los zombies. Zombies. Eh tú. Estúpido zombie. Bueno, la verdad es que si aceptásemos, por ejemplo, la sala del tío, la primera, sí que no lo conseguiríamos pasar más o menos igual. ¿Qué sala de qué tío? Joder, la sala del tío enfermo, si acertamos a la primera. Ah, bueno, sí, sí. Hay que tener mucha fe. Eh, luego hay que poner la sangre a esto. Oh, 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 creo que tengo gente detrás mío. Es muy probable. Pero yo también lo tengo. Por lo menos tengo las cosas de tanque, así que... Claro. Tienes lo de más vida. A ver, rodea. 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 Vamos a quedarnos al ladico de la sierra. Sí. Joder, siempre me parece que puedo dar una vuelta por ahí y no puedo. Sobre todo un poco de cuidado con los Amphishers. Los Amphishers hacen la suya. ¡Eh, eh, eh! Un tío del escudo. Me lo acabo de pasar. Mierda, qué cabrón está mirando también. Me meteré detrás. ¡Wow! No, no era aquí. ¿Quién dispara, macho? Me están follando a golf. Oye, mira, toda la puta policía de la ciudad. Bueno. ¡Eh! ¡Agué esto, Wolf! Vale, que lo recupere este. Y si me pongo yo a recuperarlo, Totales va a estar haciendo lo mismo como un gilipollas. Vale, hombre. Ahora me dan vuelta a tirar. Para, para zorra. Bueno, este es uno del taser. Que me los conozco. Míralo. Así decirlo. Ah, 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 ah. Me están haciendo fupa, pero... Me tenía que activar otra vez la máquina. ¡El shield! Me pasa la gente corriendo por al lado, no sé si se mueren o no. A ver, dale la vuelta a este. Estaba, tenía que recargar. El shield puede pegarle la hostia también. Le pegas una hostia y justo te metes a su esquina. Pero vamos. Así hay como mucha gente. Subimos además las verdaderas armas al alto. Las Tochakas. Pero si tuviese también nivel 100. No sé, es que para llegar a nivel 100 hay que jugar muchísimo. Es cuando te dan las últimas habilidades. A partir de nivel 88. Joder. Como subes lentigo ahora. Este juego se tendría que poder pasar con cosas casi del principio, macho. Teóricamente. Se puede pasar desde el venerillo. Las cosas del final deberían ser para jugar en más dificultad y cosas así. Si, yo llevo cosas de final que no se notan nada. O sea, no te crees que te dan armas nuevas. Mira como vuela. Pero que feliz está el tío, macho. Después de muerto aquí. Con el brazo atravesando la pared. El asalto sí se nota, sí. Me ha quedado poquillo. Me parece estupendo. Bueno, esto me ha quedado toda la vida, ¿no? Esto me ha quedado. Me ha quedado casi todo. Bastante munición. Munición poquilla de la escopeta, pero bueno, del otro arma todavía está bien. Me he cogido por ahí, que ahora que hay poca poli. Es más, tú, vete al puto suelo. Mierda, creo que he matado a un civil. Puede ser, al que quería tear al suelo, además. Era un viejo, no comprendía. Ah, no, es Chainsaw que está aquí. ¿Quién me está pegando? Anda, coño, que hay un tío aquí dentro. Esto está ya casi. Vente ya para acá porque está ya. O sea, pero es que me gustaría hacer algún rehén, no como tú. Tú mismo. Es que los rehénes vamos a hacerlos dentro. Ahí afuera los van a liberar sí o sí. Hay rehenes dentro. Hay gente que se puede hacer rehén aquí dentro. Supongo. Ah, lo has coge una, friki. La ves. Ahí está. Voy a ver si de verdad hay alguien aquí. Que no sean guardias de seguridad. Tienes que ponerla tú, o sea, porque no tengo sierra yo. Joder, pues en la última. Que así vamos a estar más cerca de algún sitio protegido. Tú vale ya. Ya no me acuerdo, si hay más cámaras. Nada, no sé si había más cámaras, pero... Pero aquí dentro podría haber, pero no sé si he visto ninguna. ¡Oh, es un Fissers! ¡Ahhh! Viene San Fissers, cabrón. ¿Qué es la puerta en esta? Oye, macho, la gente pasa de morirse. Sí, eso ya lo vemos. Este juego va sin ser. Me moriré. Claro. ¿Se puede subir uno aquí? Oh, Dios, sí. Me puedo meter en el rincón del Left 4 Dead. Así ya no me pillan los zombies. Bueno, sí, pero... Estabas bastante seguro aquí en el rincón de mierda detrás de la maceta. No recuerdo que hubiera Camilla, pero... La maceta sí que estaba ahí haciendo así. ¡Ah, mi rincón! Eh, un fruto. No, no, Taser, no. El Telsa, el Telsa que jode mucho, eh. El Telsa no, Taser, tío. Deja de llamar a los infectados, infiltrados, y a los Taser, Telsa. Porque, macho, es desconcertante. Eso no, no, eso es guay. Si son lombro, es que no me da el... ...te voy a ver por mí, así que... Como dio el humo, macho. Sí, nada, todo lo que viene por ahí. ¡Supershell! Ups, munición bajo mínimos. Yo tengo mucha, coge. Pues coge, pues coge. Bueno, uh, tengo mucha, dice. Pero es que han salido... A hinchar y la munición baja, que da gusto. Han salido aquí un montón de gente. ¡Wow, sí, venga! Sobre todo dos con escudo, venga, hombre. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ha pasado a alguien? Eso no gusta. Wolf, estás en medio. Dispararé al bollo. Joder, tío, es que no lo están cayendo detrás. ¿Me están cayendo aquí dentro o no? No, no, pero por aquí no te... Pero estoy cogiendo munición de escudo. ¡Madre mía! Pero si es que, o sea... No hay otra cosa que no sea... ¡Humo, aquí! Mira, entra uno. Vale, vale, me lo han matado. De tú, macho. ¡Oye! Han dado un escopetazo cuerpo a cuerpo. ¡Morirón, coño! Uh, han reventado una pared. ¡Sólo hay humo! ¡Eh, mierda, un tío del escudo! Joder, me estoy atardado. A ver, tío del escudo, ya. ¡Madre de Dios! Otro del escudo fuera. Ya vale, ya, 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 ya vale, ya. Oye, qué hijo de puta, que no se quieren morir. ¡Parao la catarata ahora! Uh, he vuelto, he vuelto aquí atrás. Dios, y humo máximo. ¡Ah, no veo ni mi propia catarata! Les daré la vuelta. ¡Ah, no lo esperabais! ¡Au, au, au! Oye, que... Venga, hombre, si tú deberías estar más muerto. ¡Venga, ya! No, pero vamos bien, no tenemos todavía. ¡Vamos bien! Yo ahora mismo, ¿no? ¡A la fiesta! ¡Venga, ya! ¡Eh, puedo curar agua desde aquí! Eso es bueno. Porque se van, ni siquiera se dan cuenta. No sigues agua hasta que estoy aquí dentro. ¿Te mueres o no te mueres, va? No puedo estar seguro ya, macho. ¿Podemos salir por esto? Creo que hay que arreglar el... ¡Ya, ya, ya! Estoy, ya, estoy. La sierra. ¡Dios! Y de antes, ¿no es? ¿Te sabes? Ya no tengo nada, ¿eh? Hay muchas cosas por aquí. ¡Madre mía! Ya no tengo lo tocho. Vamos a matar al burro. Jodido, Chains. ¿Ha muerto delante del Bulldover? Sí. ¿Qué cabrón? Lo estoy disparando con la escopeta, algo le haré. Vale, creo que se ha muerto. ¡Vamooos! Se han muerto todos, o sea, menos de nosotros. Estoy reviviendo a Chains, cúbreme, cúbreme, que tengo nada de vida. Mierda. Cuidado, freaky. ¿Estos dos muertos? Sí. Sí. Mira, desde aquí parece que me dan poco. Es que tengo nada de vida, ahora pongo en D la vida. Hay uno de los tochos, ¿cómo se llamen? No sé, pero voy a intentar resucitarte aquí. No veo. Estás dentro de mí. No quiero que sea posible resucitarte aquí. Aquí llega el otro. Pues para ti. Voy a colocar por aquí la vida o algo. La voy a colocar aquí. Ey, 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 ey. Ey, que de repente no puedo moverme. ¿Qué es aquí? No tengo ni puñetera idea. He minimizado el juego un momento porque digo... Esto se había quedado... De hecho, se me ha quedado bloquet el juego, tío. No te jodas. Ey, el ratón no responde. El teclado no responde. ¿Qué cojones? Ahora, Dios, Dios, ha sido un lagazo de lo más extraño. Dios, venga ya. Aquí deja vida. Dios, 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 me está dando como lagazos súper raros, tío. La vida está protegida por un buen bulldozer. Sí, 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 lo veo. Ahora la voy a coger porque el bulldozer me la ha hecho. La ha hecho tristes, imagino. Nada, mira. Está abierto ya la puerta. Esta, es esta, es este tío. Diz o uno que no. No, no lo es. Excelente. La otra vez fue la del medio. Vamos a probar otra vez en la del medio. La vez era, era esta. No creo que, será aleatorio, imagino. Es lo más normal, pero... Al final acabamos abriendo las tres. Nos han encerrado, por seguro. Que acabamos abriendo las tres, como tantos. Tenemos que buscar un sitio para quedarnos y no movernos por ahí. Aquí hay vida. Vale, ciertamente. Ayuda bien. Pero aquí lo más lejos es que pueden entrar por dos lados. Y nos pueden caer por aquí, pero... Yo creo que si nos quedamos en el armario como cobardes, a lo mejor, hacemos algo. ¿En el armario? Como muy cobardes. Yo cuando nos venga un bulldozer no puedo hacer cata croqueta, así. Mira, tenemos un poco de tiempo, porque... Sí, sí, hay poquilla gente ahora. Eso da gusto. No hay así, álbumo, gente, así. Voy a atajar por aquí a ver si puedo hacer algún ren, macho. Yo creo que lo que voy a hacer es... Tú, al puto sube. Un poquito de... Demolición... Venga, hombre. Vale, 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 ya tengo munición. Es que tardan un huevo las tierras, eh. Oye, tú no eres amigo. Tú tampoco, de hecho. Tú eres un bulldozer. Vale. Intercambiar un rehén por el compañero. Vale. Había dos policías intentado librarle, pero voy a intercambiar el rehén. ¡Yuu! El mejor rehén de la historia, recién hecho y casi me lo quitan. ¡Ups! ¡Uh! Sí, pues mira que los bulldozer más bonitos. Sí, lo sé. Estaba con uno de ellos antes. La tía de escopeta. ¡Au! ¡Au! Parece que no, pero me están tomando. Hay un bujero en la pared. Ya, pues es un buen atajo. Pero entran ellos también por ahí, lo cual es malo. Oye, tú. Esa es la tía de batirio. Es un buen atajo, pero es más para ellos. Y para nosotros. Claro, como que lo han abierto ellos. ¿Se ha visto el bulldozer? Hombre, ya. Es lo suyo. No, los dos bulldozers me están aquí rondando, macho. Yo los estoy intentando evitar. Son munición para mi escopeta cuando los mate. Uno muerto. ¡Au! ¡Au! Chains para las balas. Me ha dejado hecho polvo, macho. ¡Ojo, se ha muerto! ¡Eh, hay otro más! ¡No jodas! ¡Au! ¡Ojo, tío! ¡Hay otro más, a mí mejor! ¡Ya lo sé! No te creas que no lo sé. Como que me ha tirado. Freaky, es tu momento de revivir ahora mismo. ¡Eh! Yo cubro a los... Están aquí dentro. Ya, después de haber dado bulldozers. Los tres bulldozers que me he cargado ya, vale. Me voy a estar reviviendole. Me he cargado tú, cabrón. Mi escopeta no ha hecho nada, en absoluto. ¡Ah! Empiezan a venir más gente otra vez, ¿eh? ¡Vámonos a las salas! ¡A las salas que hemos ido! ¡Vámonos! Aunque no veo. Tú tira. No veo ni por dónde voy. Nada, que no veo ni por dónde voy. ¡Mierda! Yo ahora no tengo algo gordo para defenderme. Tengo una pistola mierda. Te estoy curando. ¡Au! Si se están dando cuenta. ¡Levántate, por Dios! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Eso está en rojo! ¡Eso está en rojo! ¡Eso es aquí! ¡Sí, sí que está en rojo! ¡Pues le voy a dar rápido! Aprovechando ahora que tampoco hay... Que nos están siguiendo desde atrás. ¡Oye, oye, oye! Está entrando por un soldado. O sea, aquí, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! Necesito curarme. Y voy a poner dentro del armario la de munición. ¡Vale! Aunque tampoco me vendía nada. Tengo 19 de esta, pero muchos de la otra. Así que de momento... De momento no me aguanto. ¡Hala! Escopeta que te crió. Mejor no, mejor vamos a coger. ¡Ups! Que se me olvida recargarla. Ah, venga, hombre. Me han arrastrado nuestros putos NPCs. ¡Hala! ¡Oye! ¿Este que ha venido deslizándose? ¿Qué coño me cuentas? Es que tenías un tío delante. Podrías matarlo. ¡No veo! ¡Joder, macho! Ah, sí, vale. Si dices que tengo un tío delante, disparo para delante. Están todos en la esquina esta ahora. Sí, sí, ya está ya. Todos aquí. ¿Para qué se van a morir si gasto la escopeta? Pues, ¿pa qué? Venga, hombre. ¿Ves? Tío, les da lo mismo a las balas a veces. De una forma más falsa. ¡Uy, macho! Aquí está. Bueno, pero todavía no he cogido ninguna. O sea que, no sé cuánto hago... Yo dos veces ya, porque me han hecho el nubuardo dos veces. ¿Se ha abierto? Ah, no, todavía está ahí. No, todavía no creo. Sí, que pues luego hay que hacer el lasángel también, ¿sabes? Sí, ya lo sé. Ah, mira, ya le queda poco. No le queda mucho ya. Sí, es que llevo un ratico ya, está. ¿Acaban liberando a nuestros aliados o tenemos que...? Ey, creo que ya está. Creo que tenemos que cambiar para los reyes, pero... ¿Era cuál? ¿Era esta? Creo que este no es. De verdad. Excelente. Creo que no es. Nada. El último. ¡Hace las tres! Chúpate esa. Si plan hecha a lo bestias y... ¡Aaah! Hay que matar así, vale. Aunque soy sin saber por qué ha fallado la primera parte. ¿Eh, tú qué coño haces? ¿Qué coño haces? Es verdad, tico. Si lo hemos hecho en siete segundos. Lo hemos hecho justo. No, en siete segundos. Lo hemos hecho justo, pero he hecho muy bien y de repente no muy mal. Y yo, ¿pero qué? Y bueno... Hay que mantener a los reyes también, que no bajen o algo así. Ah, el pasillo hay unos cuantos. Hay que no avisen, pero... O sea, cuando nos hacemos las cámaras hay que hacer a los reyes, ¿eh? Bájate, bájate. O algo así. Hay que mantener todos los reyes en el suelo y bien vigilados. ¿Qué cojones? Mira, hay un botón del pánico aquí. No, estoy escribiendo. Hay un botón del pánico aquí en el... Ah, yo también... Ah, claro. Me parece que cuando estaba haciendo gilipollas estaba escribiendo. Porque hay un... Ah, ah, taser. Ah, taser. Ah, taser. Me están taser. Me están taserando en todo el pasillo en el medio donde hemos empezado. Ah, Dios, taser. Ah, joder. Ah, me ha pillado otro. Tasea esto, cabrón. Dios, había uno justo detrás mío. Sí, ha spawneado justo el... No, no, justo en la recarga, ¿no, cabrón? Ey, te han taserado otra vez. Es que es el mismo, porque estaba justo en la recarga. No sé si lo había matado. No, qué hijo de perra. No, 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 lo tengas en el suelo. Muchas veces están en el suelo y no mueren. Hijos de puta. Cabrón es. Hostia, pues sí. Voy a coger la munición. Hay uno aquí. Tres, de hecho, había. Tres policías aquí. Han abierto ya aquí. Nos pueden empezar a caer por aquí. Fuuu. Eso es una putada. Hostia, necesito la munición. Más munición de la buena. Porque su fusil este cutre no va tanto. Fusil de asalto en el puto acaso. Yo voy con escopeta todo el rato. De tres a la metalleta pesada. Vienen por el... Vienen por el... ¡Vala, venga! El del escudo ha caído. Yo he disparado para adelante a ver que me ha matado. Aquí ha quedado uno más todavía. ¡Buah! Acaban de bajar dos o tres. ¡No, no, no! ¡Hasta luego, chicos! ¡Me voy! ¡Necesito la vida! Me parece que me voy a quedar en esta habitación un rato. ¿Dónde estás? Que voy. Intentaré ir. Nada, nada, nada. Voy. Voy, voy, voy. Ya he podido salir. Hay gente. Vale. Eh, mira. Se ha parado este. Queda. Creo que puedo hacerlo mientras... No. No. Hay escudo. Hay de todo. No veo. No voy. Dios, 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 Dios. ¿Cómo coño me están quitando tantas... ¿Qué cojones ha pasado? Me he quedado atascado ahí. Joder, freaky intenta... Venga, hombre. Creo que me han rematado. Y no sé ni dónde estás. No, no, no. Es que no me dejan disparar. Ah, mierda. Pero nada más que tengo toda la vida. Cuidao, cuidao. Ha venido uno derrapando, mancha. Ya está. Ya puta. La voy a devolver con intereses. Mierda. No veo nada. No veo nada. Está ahí dentro del armario disparando a la puerta. Yo estoy disparando a la puerta. ¿Qué es el escudo? ¿Qué es el escudo? ¿Qué es el escudo que me está mirando a mí? O sea, que si puede disparar para frente... Es que estoy aquí intentando serles por el lado, pero están aquí 20. Madre de Dios. ¿Por qué no tienen granadas esta gente, macho? ¿No están ahí en el bollo, tío? Venga, hombre. Recargar ahora no. Necesitan más granadas. Mira, por aquí, por esta zona de aquí, parece que los que están controlaicos. Se pueden controlar más fácil. El nuevo táctico lleva las granadas. Oh, 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 la munición. No. Madre mía, no tengo nada de munición. ¿Dónde, cómo, cuándo? Darme munición de esto. Munición, bajo mínimo. Necesito. Ah, nos han entrado por el techo. Necesito más munición. Esto no nos lo pasamos ni de coña, tío. Si no conseguimos hacer la mierda al principio. Luego no queda tan. Au, au, au. No me habéis visto. Me he usado una cura. Esta mañana me lo he conseguido pasar con un tipo de asalto. Con un equipo de asalto. O sea, con un equipo de... Yo, de random. Fájate mía, había uno con un rifle, con una metalleta en esta gorra. Es lo que se necesita aquí. Ninguno podemos tenerla. Madre mía, santo dios. Ah, 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 ¿qué dices? O sea, ¿por qué? Esto es injusto. Es ventaja injusta contra tanto policía. No, 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 no. ¿Qué te va? Eh, ¿un Sanfisher? Si estoy matándolos con pistola ahora mismo. Se me ha gastado la munición de todo. Pues coge ya. ¿No más? Del suelo. No, de la... ¿Qué edad? De qué bolsa, ¿no? Se ha gastado ya. ¡Mierda! Y la de vida también. La de... Ah, la de vida. ¿Quedaba? Supuso que quedaba una carga cuando la... Yo no lo expo. No lo sé. Pues si te mueres, intenta morirte en algún sitio cubierto. Espérate, creo que... Quedan pocos, quedan pocos. Eh... Cuidado, cuidado que voy. Pero no te quedes delante suyo tú también, macho. Y le voy a ponerla a esta. Joder, están los dos ángulos. Pensaba que quedaban poquitos porque la música ha parado, pero aún quedan algunos. Espera, espera, voy, voy, voy. 12, 13. Pero es que necesito matar a estos que están aquí delante. Dime qué puedo decir de aquí. Vale. Es donde he estado. Eso parece. Qué cabr... El que hizo la puerta, ese no me inflan. Vale, ahora tengo yo toda la vida. O sea, técnicamente ahora puedo ir a hacerlo yo. Y ahora ya tengo algo de munición de lejos. Lástima que si no recargo. Uy, me mato. Uy, me han dejado totalmente fresco. Pero se ha parado la música porque si salen de hijos de puta. ¿Qué coño? ¿Cómo has muerto, freaky? Me he intentado por esto. Tío, prioridades. Primero limpia un poco. Ah, sí. Sí, eso es lo que he intentado. No, pero por lo visto aquí hay mucho, mucho. Au. Si te metes aquí te dan menos. O sea, de este lado. Estoy ahí. Vamos, no habéis visto. ¿No habrá algún límite de revivir o nos han visto? El tiempo que tardes de... ¿Ves haciéndolo de la sangranda? Esperate, no. Ay, no. Si es que... Claro, pensaba que estábamos donde era ya. Y hay que darle a eso. Esperate, esperate. Macho, tío, enserio, mata a la gente primero, tío. Ya puedo, no tienes munición. ¿Cómo? ¿No tienes munición? Estoy sin nada. Joder. 11 más tengo. Concretamente. Tengo matada a la más paquete para coger. ¿Ves pasándote por los cadáveres de la gente? Sí, pero... Porque yo no tengo ninguna otra bolsa. Ya, ya. Intentaré no cogerme munición del suelo si la veo. Guay, mierda. Eso no la he podido esquivar. No te creas que no hay nada. Tío, no se busca. He cogido algo de esta. 23, algo es algo. Ala, aquí hay unos cuantos polis encerrados. ¡Mierda! Me ha hecho humo. Humo es poca munición, eso es muy malo. Corre, al azar. Y la pistola, ¿no tienes munición de pistola? Me la han gastado cuando estoy en el suelo. Ah, vaya. La que puedes usar en el suelo. Ah, otra vez munición bajo mínimos. Ya tengo 12 de la otra y de pistola ya tengo vencido. Están volviendo a salir más. Uy, ya. Me viene muy, pero como mal. ¡Hostia, o sea, un Fissers! Venga, ya. No, 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 me está viniendo. Me está corriendo uno hacia mí. Es una putada. Estoy muerto con un San Fissers al lado. O sea, me estoy jodido. Voy, 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 en cuanto pueda. Madre mía, pero no sé si voy a poder. Dios, está San Fissers aquí. Por eso te digo que hay un San Fissers. Ah, otro San Fissers. Venga, voy. Venga, tiradme humo. Ha muerto, sí. Y tanto. Siento Dios, tío. Como pueden saber dónde estoy. El humo solo funciona en una dirección, ¿eh? Solo nos jode a nosotros. Sí. No, San Fissers no. Hijo de puta, como te odio. Venga, hombre. O San Fissers, sí, ¿verdad? Es que le disparas con la escopeta en el cuerpo y haces San Fissers. Ah, si es que me da igual. Va corriendo hacia ti, pa, te mate. Y yo, claro. Vale, intentemos esta vez hacerlo otra vez. A ver si las cámaras no nos han dado. Vamos a intentarlo, pero esta vez dispara las cámaras bien. No seas un bizcocho.